Sherwin Williams presenta EBT 4000 Clear Coat de Poliuretano de Ultra Alto Sólidos Enmascaramos las áreas que no se van a pintar usando plástico pintable de Fastline Asegúrese de colocarlo correctamente Limpie la superficie que se va a pintar Primero, elimine los contaminantes orgánicos usando limpiador AquaMate SC-155 Luego, haga limpieza con desengrasante UltraClean R7K-158 Seleccione y mezcle el primario apropiado Aplique dos a tres manos de primario dejando 5 minutos de evaporación entre cada mano y 60 minutos de secado antes de lijar Lije el primario con lija COVAX P400 y afine con P600 usando una lijadora orbital y respaldo de interfase Elimine completamente el polvo de lijado usando limpiador AquaMate SC-155 seguido de desengrasante UltraClean R7K-158 Pase el paño antiestático Aplique el color Excel Base Serie EB25000 diluido 2 a 1 con reductor R8 K-SA1 Aplique dos manos de Clear EBT 4000 usando una pistola con boquilla 1.3 o 1.4 El Clear EBT 4000 se puede pulir después de 24 horas de secado Con el Clear EBT 4000 UHS de Sherwin-Williams obtienes mayor espesor de película, mayor nivelación y mejor brillo El Clear EBT 4000 se puede pulir después de 24 horas de secado